Tú eres racista. Sí, eso es. Nosotros acogemos a los... ¿Cómo se les ocurre que va a ser racista? Lo que pasa es que ustedes son una manada de cochinos. Cochinos, te darían la... ¿Ha contribuido la participación de Susana? Me ha controlado un poco el estallido final. Pero eso me va a... No, no, no. ¿Alguien quiere...? El reino se ha calmado los dolores, ¿no? A ver, unas propuestas... O sea, yo es que creo que cada vez que Iván se sube de tono, igual que Sonia, empieza a levantar la mano y tal, yo ahí sí que diría, perdona, cuando hace alusiones de estos o esos, yo sí diría, perdona, no respeto, yo me llamo, y yo, o sea, como dejar de aconsejarlo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo van los temas? ¿Cómo van los temas? ¿Uno de los tres? ¿Puede ser uno de los tres? ¿Puede ser uno de los tres? Sí. ¿Por qué, entrepsy? ¿Puede ser uno de los tres? ¿Por qué? 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 Bueno, por fin estamos todos. He convocado esta pequeña reunión de la... ¿Cómo se llama? Yo soy Clara. Mira, esta es mi nieta. Es mi nieta... Ya nos conocemos por otras cuestiones. Yo me llamo Mohamed. No, el de la Gil. El de la Pepils. Aquí, el tema es este. El tema es que aquí, últimamente, hay muchos problemas. La escalera está sucia, hay mucha basura, hay mucha inseguridad, muchos robos. Muchos robos, muchos pensados. Exactamente. Muchos robos. Muchos robos. Y mucha gente que no se sabe bien de dónde viene y dónde va. Y gente que no paga la comunidad. Y aquí se están endodando todos. ¿Y por qué me miras a mí? Yo no he hecho nada. A mí me roban también. Bueno, bueno. No hay problema, caballero. ¿Tienes que hay problema? Si, el problema es que desde que ustedes llegaron acá... ¿Quiénes? Sofía. Ustedes. Sofía, educación. Pero abuela, por favor, que me dejen hablar. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? No sé. Pero yo, pero desde que llegaron, desde que llegaron. ¿Ven a que los... Vale ya. Mira, mira esa suciedad. Ahora. Sí, ya, muchas gracias. Muy solididad. Muchas gracias. Gracias, señora. Déjame nada, que dejá que los jóvenes son un poco chantados. el problema es que se meten las 15 personas en un piso y pagan 3 ese es el problema usted se callen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero esto no solucionaría el problema. Esto, por favor, sacó. Esto no solucionaría el problema. Yo sí quisiera hablar con Pablo, discúlpame. Yo sí quisiera hablar con Pablo y decirle a Pablo que te saque de aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Que tú no me digas nada! Años. Llevo años aquí ya. Lleva ya años. Lo que pasa es que usted es una aprovechada. Usted es una aprovechada. ¡Cállese ya! ¡Cállese ya! Yo conozco a mi vecina desde hace mucho tiempo. Desde que tuvo ese accidente con las escaleras no ha podido caminar bien. Esto es una aprovechada. Esto es una aprovechada. Pero usted no sabe en qué condición tiene la gente esta. Pero esta es la manera. Tengo unos ahorros y pienso gastar parte de ellos. ¡Qué tan tonta! ¿Qué es ahorro? Es ahorro si no lo escuchas. Yo me los he gastado con mis hijos. Que te han sacado las cosas, pero no puedes sacar las materas. ¿Sabes que han sido ellos o no? ¿Cómo? Por favor, decidme. No me digas nada de eso. ¿Cómo es el que ocurre, abuela, que voy a llamar a mi papá y le voy a decir... Mi decisión es gastar parte de un zoom. No, no, no. Esta es una aprovechada. Yo no quiero vivir al lado de una persona así. Y hablaremos con el dueño. Hablaremos con el representante. No es justo que haya nuestro banco. Por favor, hola. Yo no puedo. Por favor, hola. Yo no puedo. Por favor, hola. Yo no puedo. Déjame intervenir. Ahora hablaremos con el dueño. Porque no es justo que a nosotros no nos suba el alquiler y lo esté pagando esta señora. Si todos los años... ¿Estás de acuerdo? Que se solucione el tema con la... Con la... Con la... Con la... Sí, no te preocupes. Te preocupes. Sí, no te preocupes. ¿Vale? Gracias. Pero igual se te escucha. No es que el otro no escucha llamar. No te preocupes. Yo hablaré por ti. Gracias. Te paso a visitar esta tarde y hablamos. ¿Vale? ¿Cuándo te vamos a pillar? Que ya... Que ya... Yo me encargo de encontrarle. Si no, don Benito se encargo. Que yo no te voy a... Te quedas sin propina. Me lo hago hasta un puto. ¿Ahora? 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 ¡Qué fuerte! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ahora? 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 Yo a mí se me ocurre una idea. Es hacer ver que todos están mal, ¿no? O sea, no hay nadie que está cómodo en la situación. Entonces, la única forma de funcionarlo es que se intenten unir porque nadie está satisfecho con la convivencia de ahora. Sí, pero hay un problema radical que es el hecho de que Mámena en este caso es suprimido y opresor. Porque es verdad que ella sube. Sí, 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 sí. Pero, o sea, todos estamos de acuerdo que el opresor general aquí es, o sea, que es únicamente opresor y será el apuntador de él. Sí, pero ella no está cumpliendo con lo suyo. El único, verdaderamente honesto en estas situaciones es él. Y negociar con Mámen, o sea, uniros todos para hablar con el vecino, con el dueño, pero a cambio si consiguen algo que Mámen se comprometa a no alquilar a más gente. O sea, lo que tiene sentido es que a unos no les gustan el precio y a otros no les gustan el precio porque eso es denunciable, ¿verdad? Pero a mí no me escuchan. Pero es que si a ti le hace que te escuche salen ganando todos. O sea, si... ¿no? Sigue, sigue. Adriana, vi. Adriana, levántate un poco. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Para lo que somos, vamos muy bien, ¿eh? es que estos es que esto se ha montado un piso de estos que llaman batera donde pagan 4 y meten a 15 es este problema bueno una pregunta vamos a hacer una pregunta primero porque hay tanta gente porque es que cada año me sube 500 euros no puedo pagar más vale entonces porque tú no puedas pagar más estamos saliendo perdiendo todos como han cogido el barco para venir cogen el barco y y se van lo que va a pasar es que ella no se va a ir y va a seguir subiendo a la gente así que vamos a intentar sacar una solución que nos contacta a todos ella no se va a ir porque tú quieres que se vaya la solución sería hablar con el que a ella no le escucha y hablar entre todos para que le escucha a Pablo ya lo conozco desde cuando éramos pequeños y Pablo es una persona muy amable muy comprensiva es una persona muy comprensiva yo lo que no quiero es tener un piso de 40 40 50 metros cuadrados con 15 20 por lo tanto por lo menos sabemos que ninguno queremos tener 15 ¡Mali! 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 ¡Mali, parabén! A で Export revenue, a smoke drive radio Buenas noches